Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas, en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas, tartar, tartar, tartamudeo y no son trolas, yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo y un angelito que me dice quieto y reza, a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Con la incapacidad, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas diez cervezas. No sé si me inquietas o me inquieto yo por naturaleza, niña lo que se da no se quita y lo que te quitas ahí se queda morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo, fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto.